...para la fórmula de ayer, ¿te das cuenta? Alex Tulli, en cualquier caso, con barba de ayer, porque se está dejando con ella... ...y con ella es de águila... ...y que fue sorprendentemente agradable para todos, comprobar cómo su estado de forma está empezando a coger el punto deseado en este Giro de Italia. Decir que, bueno, prácticamente todo el mundo lleva bicicleta de estas de cronómetro. He estado hablando antes con Carlos Vidal, es mecánico del equipo Banesto, y me ha dicho que Alex Tulli iba a sacar esta bicicleta que ven ustedes, pero que, en cambio, José María Jiménez, una vez que han visto el recorrido tan sinuoso y con tanta dificultad, tampoco es que tengas un gran beneficio con esa bicicleta y que José María Jiménez, el chava, iba al final y ahora la bicicleta convencional con un manillar de estos de triatletas, con ese suplemento que se pone en el manillar para mejorar la aerodinámica. Sí, ¿te parece bien? Yo voy a... porque como siempre al principio, pues quiero contar un poco lo que son las noticias que se han producido en estas últimas horas y, bueno, por dejar finalizado el tema del que estaba hablando con respecto a los análisis, decir que ya se sabe, por otra parte, quiénes son los dos corredores que habían dado... bueno, no se sabe muy bien qué, pero alto en alguna de las tasas permitidas. Uno de ellos, Trombeta, abandonó en el transcurso de la etapa de ayer, y el otro, Filipo Casagrande, casualmente es en estos momentos el tercer mejor tiempo de los corredores que han finalizado la etapa. La pugna entre Mappé y el resto de los corredores, con Pantani, ahí está Coque Uriah, con Pantani como responsable de la lucha y de la defensa de los intereses de todos los corredores. La llegada de Coque Uriah a la línea de meta y luego les concluyo ya con el tema este de una vez por todas para dejarlo resuelto en lo que se refiere por lo menos a la etapa de hoy, que como cada día hay noticias, pues habrá que seguir contándolas. Y los últimos metros ya para el Gijonés, Coque Uriah, que bueno, tampoco va a realizar un mal tiempo. Está bien Coque Uriah en este Giro de Italia. 43-45 para Coque Uriah en su finalización del recorrido de estos 32 kilómetros, tal como dice el libro de ruta. Bueno, ese es Gilberto Simoni. Y por concluir, hoy Carmine Castellano, el director del Giro de Italia, ha hecho llegar a todos los medios de comunicación la fotocopia de una carta que ayer James Verbruggen, presidente de la Unión Ciclista Internacional, hizo llegar al director del Giro de Italia. En ella viene más o menos a decir, por resumirlo un poco, que bueno, que en la jornada de ayer, se refiere al día previo, naturalmente, los corredores han mostrado su total desacuerdo con los controles médicos realizados con motivo de la séptima etapa del Giro de Italia. A propósito de tal circunstancia, Verbruggen confirma su absoluta extrañeza y de la Unión Ciclista Internacional por tal operación, teniendo en cuenta que el Giro de Italia es una prueba del calendario internacional sometido al reglamento de la Unión Ciclista Internacional y a ninguna otra reglamentación y que, por lo tanto, le extraña este tipo de aplicación. Bueno, viene a decir que el reglamento de la UCI prohíbe expresamente la efectuación, el que se efectúan otro tipo de reconocimientos médicos o de análisis sanguíneos diferentes a los de la propia Unión Ciclista Internacional y, estimando que esto último es suficiente, la UCI mantiene que no hay ningún motivo para que se realicen los otros análisis suplementarios, teniendo en cuenta los que ellos vienen realizando a lo largo de todo el año. Está de acuerdo con la disposición de los corredores a enfrentarse a otro control de este tipo. Si llegara y ya que, según la reglamentación de la UCI, esto corresponde únicamente a ellos. Si lo considerara oportuno, quiere garantizar a la carrera un reglamento de salvamento para que se pueda hacer pública esta posición por parte de la Unión Ciclista Internacional, que es más o menos lo que les estoy contando. Es decir, que, como yo les decía el otro día, si los ciclistas se negaran a hacer ese control por parte del Comité Olímpico Italiano, nadie les podría expulsar de la carrera y ahora Verbrugge viene con su carta a ratificar un poco esta postura. Bueno, este debe ser uno de los grandísimos candidatos, pese a que el recorrido no es demasiado fácil, Sergué y Gonchar, para ganar esta control del día de hoy. Ayer estuvo bien, además, en la etapa disputada, todos los días ha estado con los mejores, pero con la etapa disputada ayer en el Gran Sasol Italia, se ha convertido en el noveno, no, perdón, en el décimo tercero de la General, a un minuto y 39 segundos. Ayer fue octavo en la etapa, solo 58 segundos del vencedor Pantani. Este hombre, junto con Alex Thule y Logan Yalaver, son los tres hombres a priori para ganar la etapa de hoy. Este hombre Gonchar, Gonchar. No, no, perdón, sí, mejor para aclararlo. Y que estos tres hombres, desde luego, también tienen su opción, desde luego, a conseguir la maglia rosa. Por lo tanto, bueno, pues un aliciente más para este tipo de corredor, Gonchar, que va mejorando cada año. Siempre se le ha adelantado un poquito la montaña, pero ha demostrado este año, de momento, que lo va superando, pero que muy bien. Y entonces, bueno, pues soñar como no, como ya lo han hecho otros corredores, ya han tenido la ocasión de llevarlo, como Logan Yalaver, de conseguir esa maglia rosa. Hoy, para él, es un día que lo puede conseguir, desde luego, junto con este sí, ahora ya, Alex Thule. Fue el ganador de la última contrarreloja que se ha disputado en el Giro de Italia, Gonchar, el año pasado. Aunque por muy poquita ventaja, con respecto a Marco Pantani, que aquel día sorprendió a todos, quedando por delante de Pavel Tonkov, y adjudicándose definitivamente su victoria en el Giro de Italia. Pero en esa última contrarreloja, Gonchar, se impuso con 29 segundos de ventaja sobre Podensana, 30 a Pantani, 31 a Velo, y 35 a Tonkov. Es decir que Pantani aventajó en 5 segundos a Tonkov, que era su máximo rival en la lucha contra el cronómetro. En cambio, en la otra contrarreloja disputada previamente, cuando todavía continuaba en la carrera Alex Thule, fue el vencedor por delante de Gonchar, el que aventajó en 53 segundos en la primera contrarreloja del Viro del año pasado, disputada entre este. Bueno, digo, cuando todavía continuaba Thule en carrera, Thule acabó el Giro, lo que pasa que desde... cuando se entraba en la última semana, ya no era un Thule competitivo, porque había tenido muchos problemas, y tras sus exhibiciones en las contrarrelojas y en la etapa del Ágola Feno, pues perdió la opción de ganar el Giro de Italia. Este es Leonardo Piepoli, otro de los hombres importantes del conjunto Vanesto, que ayer también estuvo comportándose a un buen nivel. La verdad es que ayer, luego observando la clasificación general y la clasificación de la etapa, al margen de la desgracia de Roberto Heras de pinchar a 3 kilómetros, le hizo perder un tiempo precioso en la línea de meta, el comportamiento del ciclismo español analizado en sus dos perspectivas de equipos españoles, aunque sea con corredores extranjeros y de corredores españoles, fue francamente bueno, ¿eh, Pedro? Pero que muy bueno, la verdad. Lo estaba pensando yo, es que, no sé, Oscar Sevilla tiene que estar a punto y hacer su paso por la línea de llegada, y veo que ahora nos están sacando, bueno, pues ese paso intermedio en el Gran Premio de la Montaña, en Giuseppe Di Grande, y donde, bueno, pues hemos tenido ocasión de ver cómo, de momento, Roberto Heras va a seguir manteniendo ahí el mejor tiempo con este hombre. Ahora hay que ver, sobre todo, ya los tiempos de los especialistas, porque ha repetido lo mismo, a Azule, a Yalaber, a Gonchar, pero bueno, la verdad es que, de momento, la prestación de Roberto Heras es muy buena. Hay que ver también otra cosa muy positiva que yo creo que vamos a tener ocasión de ver. ¿Veis a Oscar Sevilla? Es... Ah, Giuseppe González. No, Giuseppe González. Es saber cómo José María Jiménez, pues después de ese gran éxito de tapas que consiguió el año pasado en la Vuelta a España, pues ya ha madurado lo suficiente en la Contra del O. Y bueno, pues es un hombre que sería bonito que haya conseguido ya y yo creo que, de cierta manera, ha cogido confianza en sí mismo en cuanto a un buen resultado en la Contra del O. Es una Contra del O que le viene perfectamente a sus condiciones, no es nada para los especialistas, es un continuo cambio de ritmo, ya no el primer kilómetro y luego durante seis kilómetros siempre una subida suave, pero muy persistente continuamente. Y luego, a partir de que empiezas a bajar, te vas encontrando cada tres, cuatro kilómetros siempre un repecho, y repechos durísimos para llevar incluso... José María Jiménez lleva, me han dicho que lleva un plato de 42 dientes por el piñón más grande de 19, o sea, esto indica que es unos repechos durísimos, muy exigentes, y entonces esto, bueno, pues va a provocar que siempre José María Jiménez a fronte está Contra del O con toda la confianza que se puede pedir de él. Oscar Sevilla ha llegado a la meta, pero no lo hemos visto porque no nos lo han mostrado, que estaba saliendo Sabodelli, que han preferido darnos la salida del corredor. 43-36, el tiempo marcado por el corredor del conjunto Kelme-Costa Blanca, un minuto más que el tiempo de Zaina, que es el mejor hasta este momento en la línea de llegada. Vamos a ver lo que van haciendo los corredores españoles que van llegando a la meta y con ellos pues va a ir hablando Carlos de Andrés en la línea de llegada. Buenos días, buenas tardes, Carlos, adelante. Hola, buenas tardes. Empezamos pues esta serie de entrevistas como tú decías con los protagonistas que van finalizando esta Contra Reloj. Oscar Sevilla ha sido el primero en llegar, un minuto por encima del tiempo de Zaina, pero las cosas van bien para el equipo porque Roberto de momento está marcando los mejores tiempos, supongo que de momento no lo sabías. No se ve nada, estoy muy contento de verlo porque está muy bien, estamos teniendo muy mala suerte y a ver si por fin nos ha acompañado suerte y me he hecho adelante porque el equipo está muy bien. Lo que pasa es que llevamos una semana de desgracias muy grande, menos la visoria de Chepe que fue la única alegría de la semana, lo demás, todo desgracias. Ya que eres el primero con el que hablamos, cuéntanos un poco cómo es la Contra Reloj. Difícil, ¿eh? Mucho repecho. No tiene que ver nada con lo que viene del libro porque viene de otra manera, está cambiado y hay unos repechos muy duros y es muy dura, hay que regular bastante bien porque igual te cebas alguna bajada y luego de una rampa de las que hay y te puedes quedar clavado. ¿Olvidado ya el golpe del brazo? ¿Te estás encontrando bien? Sí, cada día va mejor, te voy a hacer alguna molestia pero cada vez mejor. Venga, gracias. Gracias a vosotros. Pues ya saben, el aliciente de la trampa que también prepara en el libro de ruta va marcando el recorrido que realmente es por lo que Oscar Sevilla nos acaba de contar. Estábamos haciendo, bueno, estaba haciendo yo recorrido con Álvaro Pino y entonces Álvaro Pino estaba tomando referencias y de pronto con el perfil que te dan aquí en el recorrido pues tú vas cogiendo pues puntos, curva peligrosa, pues un poco como los rallies se puede decir aunque con menos velocidad lógicamente tienes que conocer curvas que puedan ser peligrosas. Ha entrado Roman Benstead y atención porque el próximo en llegar a la línea de meta será Roberto Eras y tiene que estar muy cerquita ya porque indudablemente con el tiempo que venía marcando aunque la parte final del recorrido tal vez es la menos propicia para sus cualidades podemos verlo llegar de un momento a otro. Estaremos atentos aunque como ven pues no le prestan una demasiada atención porque sale Danilo Di Luca y este es un corredor importante ahí está Roberto Eras llegando ya a la parte final bueno su tiempo no va a ser el mejor pero vamos a ver si está entre los primeros porque sí ya son los últimos metros es la última curva ya la llegada de Roberto Eras a la línea de meta que va a realizar un excelente cronómetro 42.53 para Eras 42.53 solo 17 segundos más que el tiempo de Enrique Zaina fenomenal Roberto Eras pero que muy bien y lo que estábamos comentando que dejaba así un poquito pues que lo único que valía del perfil era que sí que es continuo una sierra para arriba, para abajo para arriba, para abajo pero que luego los kilómetros no se ajustaban a esos picos que marcaba ese perfil ¿no? y entonces claro corredor es la única referencia que tiene muchas veces a la hora de salir porque no has tenido ocasión de ver el circuito porque se queda cerrado y solo pueden entrar en él los que están compitiendo y entonces pues bueno siempre te imaginas un poco y bueno pues lógicamente luego esos ajustes que ha tenido que hacer Álvaro Pino para írselo contando a los corredores Alex Zule y antes veíamos a Sergui Gonchar Zule le ve muy bien dos de los grandes especialistas lo de Zule de ayer ha tenido que ser importantísimo para él porque es el primer día que se reencuentra a sí mismo hasta ahora solo ha hecho que sufrir encima de la bicicleta en las carreras en las que ha competido recuerden que comenzó en el gran premio de Hippigen el día 1 de mayo cuando acabó la sanción impuesta por la Federación Suiza es decir llevaba sin competir desde que acabó la Vuelta Ciclista a España a finales del mes de septiembre y por lo tanto pues para él era importantísimo comprobar cómo se encontraba al término de la etapa de ayer este es Niklas Axelsson el sueco que ayer también volvió a rendir entre los mejores y está noveno en la general a un minuto y 22 segundos y ya con Roberto Eras Carlos de Núñez adelante junto con Roberto Eras el corredor del Guelme acaba de llegar bueno vamos marcando los mejores tiempos en el paso del puerto pero al final has perdido 17 segundos con respecto a Zaina se ha hecho duro para la parte final del recorrido la verdad es que se me ha tolgando un poco los últimos 3 kilómetros pero bueno venía diciendo las referencias y más o menos sabía los tiempos que iba haciendo esta no es una contrarreloj para especialistas tradicionales de la gente que va a contrarreloj ¿habrá corredores como Pantani como Jiménez como tú que podéis dar un poco más de guerra que otras veces? si la verdad es que la próxima contrarreloj que hay es mucho más para especialistas que esta yo creo que la verdad es que los escaladores van a estar delante porque es bastante dura pero viendo la buena contrarreloj que has hecho aún sabe más mal el pinchazo de ayer los dos minutos y medio que se fueron el otro día estaríamos hablando de estar entre los 10 primeros de la general todavía hay tiempo para estar entre los 10 y bueno es una pena que haya perdido ese tiempo pero hay bastante moral para atacar los días que quedan ¿cómo te planteas el tiro a partir de ahora? ¿vas a ver un poco si se puede luchar aún por la general o ya tu cabeza empieza a pensar más en conseguir algún triunfo de etapa que a veces parece que se ve más yo de un momento pienso en la general todavía porque cuatro minutos que llevo no es mucho una vez que ya se aleje bastante la general pues ya seremos estarán más pendientes de las etapas pero aún podemos pensar en la general bien, gracias suerte me ha gustado mucho escuchar a Roberto porque está pletórico de moral y sabe que quedan dos semanas de giro y que pueden pasar tantísimas cosas que esos cuatro minutos ahora perdidos no son en realidad demasiado hombre siempre es importante no cabe duda pero que no son demasiado este es Oscar Camecín que hoy no lleva el mayor campeón del mundo porque no lo es en la lucha contra el cronómetro y por lo tanto lo podría llevar a Brangolano pero como no está aquí pues no lo lleva nadie ese mayor arcoiris hoy en la disputa de la contrarrela ahí está el corredor del conjunto Lampre que acaba de tomar la salida el próximo dentro de dos minutos será Dani Clavero también estaremos atentos a la salida del corredor de Vitalicio Seguros que también estuvo fenomenal en la jornada de ayer séptimo en la general a un minuto y cinco segundos mientras su compañero Andrei Zinchenko con un buen tiempo también va a concluir este corredor a mí cada día me gusta más va a hacer mejor tiempo cada día me gusta más el año pasado en la Vuelta a España estuvo sensacional y hoy va a marcar el mejor crono aunque sea provisionalmente mejor tiempo para Andrei Zinchenko 42.36 para el corredor ruso del conjunto Vitalicio Seguros que ya digo cada día me gusta más como está corriendo este corredor también hablaremos con él dentro de un momentito Carlos que no se nos vaya por ahí que parece que tiene mucha prisa pero que no se nos vaya que hablaremos con él dentro de unos instantes no ahora porque tenemos que ver la salida de Dani Clavero y luego nos tenemos que ir a la publicidad pero después cuando volvamos de ella tendremos tiempo de hablar con Andrei Zinchenko cuando esté también a punto de tomar la salida Logan y a la ver empiezan a salir los grandes de la clasificación general y muchos de los que también lo son están llegando a la línea de meta Oscar Camesin que acaba de salir hace un instante Clavero lo hará después Noella y a la ver Frigo Gotti el Chava y Marco Pantani los hombres que faltan por comenzar su participación en esta contrareloj hemos tenido durante mucho tiempo el mejor crono marcado por Marcio Bruce Seguin el corredor italiano del conjunto Vanesto lo superó Enrico Zaina y ahora Andrei Zinchenko el ruso de Vitalicio ha marcado el mejor crono en la línea de llegada vamos a ver porque las cosas parece que en este lleno de Italia van a rodar bien para el ciclismo español y siempre que hablo de ciclismo español entiéndanse esas dos coberturas de las que podríamos hablar los equipos españoles en su conjunto y los ciclistas españoles que naturalmente son mejor representantes que ellos mismos acaba de salir Dani Clavero como han visto este es de momento el orden de llegada Zinchenko Zaina 2 segundos a 6 Bruce Seguin a 9 Teteriuk Paradnos Casagrande Lutenberger y Roberto era su octavo 17 segundos vamos con la publicidad y a la ver era a punto de tomar la salida como ven ahí en la parte inferior de la imagen el corredor del conjunto 11 Deutsche Bank que ya ha sido líder de este Giro d'Italia que ya ha ganado una etapa que ayer perdió ese Maiotto Rosa esa Maglia Rosa y que iba a hacer todo lo posible por intentar recuperarla y la verdad es que a priori pues es el gran favorito fue campeón del mundo hace dos años en San Sebastián en la lucha individual contra el cronómetro el año pasado pues no participó por todos esos problemas de enfrentamientos con la federación francesa y atención al tiempo de Zule en el primer punto de cronometraje 20-14 17 segundos menos que Roberto Eras 20-14 para Zule que bueno pues está otra vez empezando a demostrar lo que tiene dentro que la lucha contra el cronómetro es mucho también fue campeón del mundo el año anterior y a la ver en el 96 Zule la verdad es que dice que se inauguraron los campeonatos del mundo quitando el primer año contra el reloj quiero decir quitando el primer año en el 94 King Italia y en Sicilia en que ganó Bormann el resto de los años en el 95 Indurain en el 96 Zule en el 97 Yalaveri en el 98 Lano siempre corredores españoles o representantes de equipos españoles fueron los que conseguían las victorias en este campeonato del mundo bueno teníamos pendiente ya llevamos la entrevista con Andriy Zinchenko mientras vemos el orden provisional de llegada Zinchenko a 3 segundos Zain a Brusselín a 7 Teteriu a 10 Paznos a 12 a 13 Casa Grande a 15 Lutenberger y a 18 Eras adelante Carlos efectivamente estamos con Andriy Zinchenko bueno mejor tiempo hasta ahora una contrarreloj que me decías que es dura pero que a ti te va bastante bien ¿no? el recorrido la verdad que si el recorrido está muy duro en este contrarreloj ha sido un contrarreloj no para podemos decir que no es para un especialista de contrarreloj ese año yo estoy intentando hacer lo mejor posible he hecho lo a tope y de momento es mejor tiempo pero están muchas caridoras para atrás que pueden mejorar todavía el año pasado ganaste 3 etapas en la vuelta si no hubiera sido por el día Mallorca que te quedaste yo creo que esperabas Metanine para ver si podías disputar la llegada hubieras hecho una muy buena clasificación en la general de la vuelta aquí en el giro vas a intentar estar para la clasificación para ayudar a Dani para ganar alguna etapa ¿cómo te planteas a partir de ahora el giro? el giro es muy largo y todavía no sé qué voy a hacer lo que pasa es que he perdido un poco dos minutos en el día cuando hacía viento a culpa de una caída pero no he perdido mucho tampoco para intentar disputar para ganar y vamos a ver día a día qué tal estamos y depende de la forma voy a intentar hacer o clasifica o voy a intentar cajar una escapada y ganar una etapa ha cambiado bastante tu mentalidad ¿verdad? después de la vuelta después de las tres victorias de la vuelta se tiene mucha más confianza ¿no? sí, eso sí claro que sí que después de vuelta ya tengo un poco más a la cabeza tengo un poco cambiada y ahora yo sé que puedo ganar algún día y estoy mentalizado que puedo intentar ganar algo gracias más de nada las palabras de Andrei Zinchenko un fenomenal corredor que cada día está yendo a más es un hombre joven y del que yo creo que se puede esperar muchísimo sí, lo que pasa que son hombres de estos que tampoco tienen muy claro muchas veces su función como ya ha dicho pues Carlos en la vuelta a España trabajaba mucho por Zinchenko su compatriota para llevarle lanzarle al sprint y luego bueno pues cada día fue a más y luchaba por incluso una clasificación general él mismo yo creo que tampoco quiere aceptar ahora una responsabilidad de cara a la clasificación general está Dani Clavero principalmente en Vitalicio está en otro lugar también Santi Blanco y entonces él pues prefiere andar un poco como un hombre libre dentro del equipo de Vitalicio y sobre todo él su meta posiblemente esté en conseguir una victoria de etapa acaba de llegar en otros corredores que siguen llegando en la meta será Casperoni efectivamente y Gonchar el que va a pasar por el punto donde Zule ha marcado el mejor tiempo intermedio lo va a mejorar Serguéi Gonchar con todavía no ha llegado le falta un poquitín lo va a mejorar pero no por mucho todavía no ha llegado a ese lugar y lo va a mejorar en unos poquitos segundos Serguéi Gonchar que es un consumadísimo especialista 19.53 19.53 habían sido 20.14 el tiempo marcado por Zule y 19.53 para Gonchar es decir 21 segundos menos cuando ya Iván Gotti acaba de tomar la salida solo faltan José María Jiménez Sastre el Chava y Marco Pantani segundo y primero respectivamente de la clasificación general de este giro después del final de la etapa de ayer en el Gran Sasso de Italia donde los escaladores impusieron su ley en un día terrorífico que se recordará como malo como muy malo en la historia moderna del ciclismo vamos a ver porque Gotti también respondió el ganador del giro del 97 y naturalmente se convierte como ya lo era al principio en un candidato para luchar por la victoria final de un giro al que le queda muchísimo muchísimo bueno pues van a salir José María Jiménez antes de que salga vamos a escuchar unas palabras grabadas hace muy poquito rato en la que nos contaba lo que espera de esta etapa y como ve el recorrido que esta mañana a primera hora realizó para conocer antes de la disputa de la carrera bueno por lo menos tiene subidas que normalmente no tengo que perder tanto tiempo como en el plano pero una contrarreloj nunca es mi terreno favorito y bueno seguramente que pierda tiempo pero bueno voy a salir tranquilo y sobre todo pues a perder lo menos posible y hacer lo mejor que sepa bueno pues se sale ya empezando para arriba que es unos 3 kilómetros bastante duros y luego se baja un par de kilómetros y sigue subiendo hasta casi el kilómetro 15 y luego pues ya hay constantes arrepechos y los últimos 7 kilómetros en plano con mucha aire de cara que será posiblemente lo que más duro se me haga a mi pues ahí le tienen preparado para tomar la salida con barba que tampoco se ha fitado en el día de hoy es que ayer les creció a todos la barba ahora hasta Pedro es que no es que ya te creciese sino que fue una jornada larguísima hay que recordar que los ciclistas nada más terminaron la maratoniana etapa 6 y media se levantaron ahí ven mientras termina Buenahora Buenahora sale José María Jiménez y llega Hernán Buenahora está a punto de finalizar la carrera pero la salida ya para José María Jiménez solo queda Pantani por tomar la salida llegó Hernán Buenahora no nos han puesto el tiempo ahí lo tienen 44-10 44-10 el tiempo de Hernán Buenahora que bueno tampoco está nada mal es otro escalador no es un especialista en la lucha contra el cronómetro va a entrar Máximo Códol en la línea de llegada un corredor completo este Máximo Códol que suele andar bastante bien en todo tipo de terrenos bueno estaba comentando eso que no llegaron al hotel ayer prácticamente los primeros corredores a las 8 de la tarde sin ducharse sin comer prácticamente nada más que algo durante el viaje y tampoco tienes ganas luego ya cuando te levantas por la mañana no tienes tiempo lo prefieres coger el mayor tiempo posible para descansar la llegada de Códol se va muy bueno sexto lugar 42-49 a 13 segundos Códol muy bueno 30-45 nos dicen el tiempo de Santi Blanco en el intergiro a un minuto de Roberto Heras ya venía perdiendo prácticamente es un poco menos en el primer punto de cronometraje en el premio de la montaña y ahí tienen al hombre que ayer no pensaba ganar pero las cosas se le pusieron tal como venían y no pudo desaprovechar la oportunidad Marco Pantani el ganador del giro y del tour del año pasado líder ya al término de la octava etapa de la clasificación general la teoría dice que hoy probablemente pueda perder esa maglia rosa pero bueno tal como estamos viendo las cosas igual ni eso pero bueno en cualquier caso es una referencia importante para él por ejemplo el tiempo de Roberto Heras es una muy buena referencia quiero decir para Marco Pantani porque son corredores de características digamos similares así es también hay que pensar hoy que hay que ver cómo se ha asimilado la dura jornada de ayer en las piernas ayer recuerden lluvia y frío hoy afortunadamente nuevo llega el calor y la paliza y el viaje pues son circunstancias que siempre les hacen notar por lo tanto Marco Pantani si ganó la etapa de ayer es porque está más fuerte se puede decir también el cuerpo recupera mucho antes por eso siempre una contraló después de una etapa dura de montaña siempre los escaladores tienen ese margen de ventaja y si asumamos a ello que el recorrido es también bastante exigente pues para Marco Pantani en principio yo creo que no será para él ninguna sorpresa perder la maglia rosa pero desde luego que va a luchar muy mucho para no cederla en ningún corredor Paolo Savoldelli que va a llegar al primer punto de cronometraje donde ya el tiempo de Roberto Heras no es el mejor y ha sido mejorado por otros corredores que han pasado a continuación como Serguéi Gonchar por ejemplo y como Alex Zule los dos hombres que han mejorado el tiempo de Roberto Heras y llegando a la línea de meta Giuseppe Di Grande el corredor siciliano italiano del conjunto Mapei vamos a ver el tiempo que marca el corredor italiano que bueno pues ayer quizá no respondió tan bien como se esperaba de él pero bueno el caso es que está ahí metido a 2.48 en la clasificación general y de momento pues es junto a Noé los hombres del equipo Mapei que deben luchar por las mejores cosas décimo tercer tiempo para Di Grande 43-09 el mejor recuerden es Andrei Zinchenko el corredor del conjunto vitalicio seguros Zaina segundo a 3 segundos Bruceguín de Vanesco a 7 segundos Teteriuk a 10 Paznos a 12 Casagrande y Kódol a 13 segundos Lutenberger 11 Deutsche Bank a 15 segundos y Roberto Heras de Kelme Costa Blanca 18 está Marco Pantani ya en carrera vamos con un corte publicitario y desde aquí ahí vemos a Marco Pantani las últimas referencias que han llegado hasta nosotros son el paso por el intergiro donde Gonchar ha marcado 28-45 29 segundos menos que el tiempo de Alex Zule que es el mejor el segundo mejor con 29-14 ahí Roberto Heras había marcado 29-41 es decir prácticamente 56 segundos de ventaja de Gonchar sobre Heras en ese punto intermedio que es el intergiro donde está situado un cronometraje Roberto Sgambeluri el que va a llegar a la línea de meta el corredor del Cantina Tolo mientras el podium veíamos fugazmente a Máximo Strasser recibiendo el premio como primer clasificado de la general del intergiro la llegada de Sgambeluri a la línea de meta buen tiempo también para este corredor que lleva un par de años haciéndose en el ciclismo profesional después de su buena actuación con todo el equipo italiano en el mundial disputado en Lugano en el 96 42-58 para Sgambeluri decimos segunda plaza recuerden que Andrei Zinchenko el ruso de Vitalicio sigue siendo el mejor y la llegada ahora de Oscar Kamesin por fin vemos también a Oscar Kamesin que se habían olvidado de él a ese primer punto de cronometraje donde Zule con 20-14 tiene el segundo después de Gonchar que tiene 19-53 y que es el mejor muy bien Kamesin está también fenomenalmente bien el campeón del mundo en ruta 20-12 dos segundos menos que Alex Zule fenomenal Oscar Kamesin el campeón del mundo que hoy nos lleva como decía antes Sumayot porque es en ruta y no contra el reloj mundial que el año pasado ganó Abraham Olano por delante de Melchor Maury ahí tienen a Serguéi Gonchar y a Marco Pantani Gonchar que va marcando los mejores tiempos y Marco Pantani que es el líder de la clasificación general y que por lo tanto pues ahí están disputando esas esa oportunidad Gonchar que por cierto ya que hablaba de Olano y de Maury Gonchar fue tercero medalla de bronce el año pasado en el campeonato del mundo después de los dos corredores españoles Olano aventajó entonces en aquellos 43 kilómetros y medio a Maury en 37 segundos y en 47 a Serguéi Gonchar que fue medalla de bronce bueno nos van llegando otras referencias que como son muy puntuales no se las decimos todas pero ahora nos llega una que sí que es bastante puntual aunque es una comparación entre Yalaber y José María Jiménez a 25 kilómetros de final es decir después de unos 7 aproximadamente disputados la diferencia es de unos 17 segundos a favor de Yalaber con respecto al corredor José María Jiménez y atención al tiempo de Dani Clavero que también va a marcar un buen crono en ese primer punto de cronometraje en la montaña la referencia de Zinchenko tiene que ser buena para los vitalicios seguros y Dani Clavero 20-11 es decir mejor que Camisín muy bueno eh solo superado o mejorado por los dos mejores por Zule y por Gonchar fenomenal Dani Clavero con 20-11 pero que muy bien la verdad es que Dani es un hombre luchador aguanta siempre ahí una lucha una pugna contra sí mismo y va mejorando cada año con esa madurez yo creo que Dani Clavero se va haciendo cada vez más corredor y manteniendo mejor regularidad y en ese punto kilométrico a 25 kilómetros del final a 7 de recorrido Pantani tiene 7 segundos menos que Logan ya la ver 7 segundos menos de Pantani con respecto a Logan ya digo que son referencias muy puntuales que como no son generales en todos los corredores pues no se pueden concretar pero bueno nos sirven como referencia Santi Blanco va a llegar a la línea de meta el tiempo del Salmantino de Bejar se va a ir muy lejos de los mejores pero bueno tampoco acusando demasiada pérdida 43.54 un minuto más que Eras más o menos como había venido todo el recorrido cediendo un minuto prácticamente casi desde el principio con respecto a Roberto Lucas siempre una Contralor como se ve todos llegan estenuados casi sin un gramito de fuerza y tienen que echar un poquillo más hacia adelante para terminar esta Contralor la verdad es que hay que pensar que se nota mucho el nivel de capacidad de recuperación pensando en la etapa tan durísima que tuvieron que hacer ayer y eso siempre ya lo he dicho anteriormente se acusa sobre todo cuando una etapa de larga y lluvia como el de ayer de pronto te afrontas otra vez solecito pero que bueno es un cambio que también las piernas y el cuerpo se resienten entre los mejores de la general en esa pancarta de 25 kilómetros para el final tenemos referencias el mejor tiempo es el de Marco Pantani con 7 segundos de ventaja sobre Loganga el haber 21 sobre Iván Gotti y 25 sobre José María Jiménez a 25 kilómetros del final repito que es una primera información parcial porque no todos están cronometrados en ese lugar pero que nos van sirviendo nuestros compañeros y así se lo vamos transmitiendo a ustedes vemos por fin imágenes también de Logan yo sé que es difícil Pedro pero bueno por lo que has ido viendo ¿qué te parece? ¿cómo te parece que va a llegar? es que son estilos muy diferentes Pantani es un hombre que lleva mucha frecuencia en su pedaleo en cambio pues ya la ver es un hombre que es mucho más pesado como Gonchard se mueve mucho con el cuerpo yo creo que cada uno está lo está haciendo bien vamos a ver de todas maneras es que siempre las contras es muy relativo al ser una lucha porque ahí vamos a tener la primera información de verdad del tiempo de Logan y Alaber cuando pase por ese punto y enseguida iremos con Carlos de Andrés que nos pide paso pero vamos a ver el tiempo de Logan y Alaber en el premio de la montaña que va a mejorar el de Serguéi Gonchard sí, sí porque no sé ahí va a estar muy cerquita muy cerquita que todavía le queda un poco a Logan y Alaber para llegar a ese punto de cronometraje ahí está marcado 19.48 mejor tiempo para Yalaber 5 segundos menos que Gonchard 19.48 para Logan y Alaber buen tiempo por lo tanto y recuerda que Pantani estaba marchando 7 segundos mejor que él ahí van a llegar todos rápidamente por eso vamos rápidamente con esa entrevista Carlos, adelante sí, muy rápido efectivamente bueno, todos están diciendo que no es una contrarreloj mala para los escaladores ¿con qué sabor te vas después de disputarla? no sé, hasta que no lleguen los mejores y no vea pues no podré sacar conclusiones aunque yo pienso que le viene bien a gente como los escaladores como tú bien has dicho bueno, tú supongo que también estarás contento, ¿no? que ayer el Barça fue campeón y tú eres un declarado azulgrana bueno, sí, estoy contento por eso, ¿no? pero hubiese estado más contento si hubiese entrado un poquito mejor yo ayer, ¿no? venga, gracias vale, a vosotros Santiblanco quedan por llegar todavía unos cuantos corredores acaba de llegar Alessandra Sefer como ustedes han visto y les recuerdo que el tiempo de Yalaver 19.48 5 segundos mejor que el de Gonchar en el primer punto de cronometraje 19.53 con 20.11 está tercero Dani Clavero con 20.12 Oscar Kamesin con 20.14 Alex Zule y con 20.24 Niklas Asselson que está rodando fenomenalmente bien también el suelo y ahí vamos a Yalaver otra vez vamos a decir que bueno pues recordar una vez más que la Contra del O en la primera los primeros 7-8 kilómetros siempre son ascendentes y bueno pues se ve que Pantani se le ha ido a jugar el todo por el todo y está haciendo una ascensión fabulosa porque es una mejor parte la mejor parte para él, ¿no? sí, sí según más o menos las referencias que estamos recibiendo mientras vemos cómo llega Alex Zule está superando a Logañal Aver por lo tanto y Logañal Aver ha sido un mejor tiempo pues nada estupendo para Pantani vamos a ver porque eso era solo 7 kilómetros luego veremos a ver ahora vamos a ver Alex Zule que está en condiciones y lo va a hacer debatir el tiempo de Andrei Zinchenko 42-36 para el ruso de Vitalicio y la llegada de Zule perfectamente recuperado de esos 7 meses sin competir todavía no es el Zule que tiene que llegar a ser pero es un Zule competitivo ya en este giro de Italia con el que a partir de ayer hay que empezar a contar y con el que después de hoy hay que tener muy en cuenta mejor tiempo 41-51 para Alex Zule 41-51 mejor tiempo para el corredor suizo del conjunto vanesco extraordinario Alex Zule si yo creo que al final de la Contraló también hay un terreno donde como para Jalaver como para Alex Zule como para Conchard les viene mucho mejor no es una subida tan continuada son repechos cortos vuelvo a decir muy duros pero sobre todo es un terreno donde ellos se pueden mostrar todas sus cualidades y en este caso yo creo que Alex Zule ha sido de los hombres que en la parte final pues realmente lo ha hecho mejor que el resto de los competidores en el día de hoy volvemos a ver a Logan Jalaver en uno de esos numerosos repechos que tienen que afrontar los corredores 45 kilómetros 878 metros por hora la marca de Zule esto es correr eh si Darío Frigo que también va a hacer un buen tiempo en ese punto de cronometraje atención que va a mejorar el de Dani Clavero está corriendo bien Frigo que siempre es el segundo hombre de Saeco después de Sabodelli 20-04 7 segundos menos que Dani Clavero muy buen tiempo 20-04 adelante Carlos vamos a hablar ya espera nos pide que esperemos un minuto vamos a dejarle respirar un poco más esperamos un minuto que respira el Stule que ahí está Manuel Ales Correta con él pues ahí recuperándole un poquito después del palizón que se ha dado y fenomenal fenomenal yo me estoy llevando una enorme alegría por Alex Zule porque siempre he considerado un corredor sumamente capaz para grandísimas empresas y yo creo que es y que debe ser si todo va bien si todo va bien en todos los aspectos pero debe ser junto a Abraham Olano deben ser los dos grandes enemigos para Ulrich en el próximo Tour de Francia Zule tiene que serlo 29-02 acaba de marcar Oscar Kameshin en el intergiro 29-02 que es el segundo mejor tiempo después de los 28-45 de Serguéi Gonchar después de los 28-45 29-02 para Kameshin Zule había marcado ahí 29-14 12 segundos más por tanto Zule que Kameshin Zule que ya está recuperadito y en disposición de hablar Carlos bueno Alex ¿qué tal? ¿cómo ha ido la contrarreloj? si repetir otra vez yo tengo hoy el 15 o el 16 carrera de este año después de pararme de año solo entrenando y seguro es el tiempo bueno pero pienso mejorar gente y estaba mi ritmo mi ritmo y bastante bien pero lo que pasa todo corrido sabía me falta un poco fuerza y tampoco es normal y los últimos 5 kilómetros bastante barra baja pero mucho aire de cara y aquí yo pienso mirar después la clasificación pero hasta ahora estoy contento después de lo de ayer supongo que es como para sentirse muy satisfecho ¿no? ¿cómo van las cosas? sí no pensaba vale pensaba ayer un día impresionante para mí también sabía que entrenando bien los últimos meses y hace poco carreras entonces el día de hoy muy importante y también hoy la llegada de la llegada de Serguéi Gonchar atención 41-01 50 segundos menos que Zule 41-01 50 segundos menos que Zule para Serguéi Gonchar pletórico en la parte final 41-01 para el corredor ucraniano del equipo Vini Kaldirola Gonchar uno de los grandes favoritos para ganar pues ha hecho bueno el pronóstico y ahí se ha metido con ese tiempo extraordinario sí más o menos viendo un poco los pasos intermedios eran 15 segundos un poquito más 18 segundos el primer paso sobreventaja sobre Alex Zule luego 15 segundos más y así siempre una progresión que ha mantenido Gonchar siempre frente al corredor suizo Alex Zule la verdad es que bueno Gonchar sensacional también igual que Alex Zule 46-810 la marca que ha marcado y teníamos un nuevo tiempo por ahí ¿no? ¿Tiene algún paso intermedio o no? no 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 46-810 el promedio de Sergei Gonchar en la línea de meta con 41-01 51 segundos menos que Zule que es el segundo y atención porque están en juego además de la etapa la maglia rosa de este giro y al haber también juega para él atención al tiempo de Dani Clavero en el intergiro 29-03 solo un segundo más que Camesín 29-03 solo un segundo más que Camesín y solamente 18 segundos más que Gonchar fenomenal fenomenal también Dani Clavero que aventajaba ahí en 11 segundos Alex Zule o sea extraordinario Dani Clavero aunque no le veamos pero vemos a Logan Yalaber corredor del equipo 11 Deutsche Bank campeón de su país de su país de nacimiento Francia porque ya saben que Residi tiene licencia suiza y que no se lleva muy bien últimamente con los franceses atención al Chava José María Jiménez que en ese primer punto de cronometraje se va muy lejos muy lejos muy lejos de los mejores tiempos demasiado lejos para esta primera parte que es la más favorable a los escaladores 20-58 20-58 para José María Jiménez es decir que con respecto a a Yalaber pues ha marcado un minuto y diez segundos más con respecto a Logan Yalaber ahí se nos ha ido un poco lejos Yalaber que es el mejor tiempo que es el lugar esperemos que mantenga esa lucha que debe mantener siempre un hombre en solitario que siempre afronta una contrarreloj sin mucha confianza como es José María Jiménez y que bueno pues que sea consciente y yo creo que eso sí que lo es este año de sus posibilidades en cuanto a la clasificación general atención a Pantani este es el que sí que va realmente bien va como una moto Marco Pantani ya lo decía a su padre Paolo que ayer le vio muy bien y que va a ganar el tiro de calle vamos a ver si es así no va a mejorar el tiempo de Yalaber me parece pero va a estar ahí 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 justito justito igual que Logan de Yalaber 19.49 un segundo más que Yalaber 19.49 un segundo más que Yalaber para Marco Pantani y atención porque Yalaber está luchando por ganar la etapa y luchando por el mayor de líder pero claro para eso le falta un poquito más porque después de la etapa de ayer se ha quedado bastante lejos a 55 segundos de Pantani y tal como estamos viendo las cosas no parece que sea así si Pantani aguanta el ritmo que está marcando la verdad es que está haciendo una extraordinaria contrarreloz este va a ser el segundo punto de cronometraje para Yalaber que no vemos el tiempo digo que no lo han puesto enseguida vamos a tener información por otro sitio ahí mientras tanto ven en el podio a Mauro Bettini que está recibiendo Mauro no que está recibiendo Bettini el mayor verde líder de la montaña que sigue siéndolo y a ver si tenemos información de ese tiempo de Yalaber en el intergiro donde el mejor crono de 28.45 era para Gonchar pues ha bajado ya había mejorado Yalaber porque ahí han sacado un 28.45 y ya ha pasado hace unos segundos el paso en su intermedio yo creo que se va a quedar 28.30 o algo así si realmente ese cronometraje correspondía a Logan Yalaber que en un principio tendría que ser tendría 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 que ser pero vamos a ver como aquí cada día nos dan una sorpresa si nos van dando muchas porque por ejemplo ahora no pusieron el tiempo cuando tenían que haberlo puesto Yalaber en ese paso bueno esto son cosas que suceden o sea a veces pues pasan estas cosas va a llegar a la línea de meta Piepoli el corredor del conjunto Vanesto otro que debe ser de los hombres importantes en la lucha por la clasificación general tampoco es un contrarrelojista como obviamente demuestra su estilo y el tiempo que va a marcar pero bueno también es un hombre que va bien cuesta arriba muy irregular excesivamente irregular y por eso probablemente pues no puede conseguir grandes gestas es un poco lo que le pasa a José María Jiménez también pero vamos a ver porque el Chava este año está capacitado 43-45 el tiempo de Piepoli 43-45 el marcado por el italiano de Vanesto en la línea de meta y vamos a ver porque ese no es Iván Gotti se ha fichado por Saeko después de haberse ido ha salido como Polti y ha fichado en el recorrido ya estaba en Saeko y se fue de Saeko no creo yo que haya vuelto es Darío Frigo creo yo que es Darío Frigo el hombre que están ustedes viendo ahí porque aunque falta por llegar todavía Paolo Sabodelli pero Paolo Sabodelli es este que ya está llegando a la meta y el otro Darío Frigo vamos a ver el tiempo de Sabodelli que lucha por la victoria también en este Giro de Italia en el momento de ayer tanto él como Frigo las dos cabezas visibles de Saeko salvaron bien los papeles y siguen estando entre los mejores y son dos hombres con los que indudablemente habrá que contar siempre se cuenta con ellos Sabodelli 42-44 42-44 buen tiempo para Paolo Sabodelli y el tiempo de ya la ver 28-21 en el intergiro que es el mejor 28-21 el tiempo de ya la ver que es 24 segundos mejor que el de Serguéi Goncha muy bien y ya la ver ahora para Marco Pantani lógicamente luchar por mantener esa maglia rosa que bueno vuelvo a recordar que yo creo que él más o menos tiene asimilado hasta cierto punto que lo pueda perder pero desde luego no la va a ceder y se está demostrando hoy perfectamente que no lo va a ceder alegremente para nada él como siempre un hombre que es más vulnerable en la Contraló aunque hoy la Contraló le viene muy bien en cuanto a su recorrido cada Contraló pues es un test para ganar confianza y sobre todo pues desmoralizar un poquito a tus adversarios la verdad es que bueno este giro que es de un durísimo recorrido pues está yo no voy a decir que preparado para Pantani pero tiene muchos argumentos de los que Pantani necesita para ganar tampoco le iban a poner una Contraló que le pudiera echar abajo el giro sí que la otra Contraló es más perjudicial para Pantani son 45 kilómetros para especialistas para especialistas en la lucha contra el cronómetro pero la que se disputará luego el antes justo de las tres etapas de los Dolomitas por lo tanto sí una Contraló que le va mal a Pantani pero en cambio tiene tres etapas después en las que puede echar por bajo todas las ilusiones echar por tierra todas las ilusiones de los hombres que hayan podido si el caso es que así fuera ponerse delante de él después de esa Contraló pero bueno Pantani impresionante también por los tiempos que va marcando y 28.59 que es muy bueno el tiempo de Darío Frigo está realizando una fenomenal carrera 28.59 34 segundos 38 segundos más que ya la ver pero está 6 segundos mejor que Gonchar que recuerden es el mejor tiempo actualmente en la línea de meta con 41.01 es decir que Sabo Deli está rindiendo perfectamente vamos a ver a Danilo Di Luca una de las jovencísimas promesas del ciclismo italiano que está cumpliendo su última parte del recorrido para llegar a la línea de meta se va a ir un poquito lejos de los mejores pero en cualquier caso tampoco mucho 43.03 igual que Gilberto Simoni que es otra de las esperanzas italianas de la gente que va hacia arriba Gilberto Simoni y Danilo Di Luca 43.03 en la línea de llegada y volvemos a ver a Marco Pantani bebiendo y lanzando el bidón 29.13 tenemos el tiempo de Gotti en el intergiro 29.13 no está tampoco nada mal el tiempo de Iván Gotti 29.13 aunque bueno con Yalaber pierde casi bueno 52 segundos exactamente que es tiempo pero ahí tenemos nuevamente a Logan Yalaber hemos recuperado la imagen del del corredor francés del conjunto 11 Deutsche Bank que ha realizado un fenomenal tiempo y este es Niklas Asselkson acaba de llegar al Niemetti y va a marcar un buen crono todavía queda un poquito pero va a marcar un buen crono el corredor del conjunto Navigare ya digo que este sueco corrió antes en el equipo Escriño y como aficionado se hizo prácticamente en España pero luego nadie requirió sus servicios cuando dio el salto al ciclismo profesional muy buen tiempo el que va a marcar tercero con 42.14 Asselkson muy 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 bien tercero con 42.14 muy bien ahí se ve además prácticamente con el manillar convencional y ese suplemento que ponen ahí vuelvo a recordar a todos ustedes que es una contralor muy técnica continuos repechos curvas bastante peligrosas en los casos y ha habido corredores que han optado por esa bicicleta convencional frente a la que como ven ahora mismo lleva Iván Gotti y muchos muchos corredores que han optado siempre por la la bicicleta característica en todas las cronómetros aunque hoy la verdad es que uno nunca sabe con cuál la haría es mejor volvemos a ver a Logangial a ver en otro de esos numerosos repechos a 5 kilómetros al final en otro de esos numerosos repechos el último ya el último porque sí como contaba antes Roberto Heras que fue el que mejor lo explicó los últimos 3 kilómetros son los que más son para especialistas auténticos en la lucha contra el cronómetro y este es Oscar Camessin que va marcando también buenos cronos vamos a ver el que marca en la línea de meta porque el tiempo de Camessin también es importante está demostrando el campeón del mundo ruta una magnífica apuesta a punto un magnífico nivel competitivo y por lo tanto pues será un hombre que hay que tener siempre en cuenta en este Giro de Italia que todavía está comenzando prácticamente porque quedan dos semanas de competición se va a meter segundo en su tiempo en la línea de llegada por delante de Alex Zule con 41'33 con 41'33 Oscar Camessin sensacional también el suizo campeón del mundo corredor del equipo lancre aguantó bien en la montaña Bayer y estaba en la general a 1'22 de Pantani bueno pues será otro hombre que bueno ya desde el principio se ha contado con él y va resolviendo las papeletas bien para sus aspiraciones en un Giro del que todavía queda muchísimo estaba mirando que Camessin más o menos ha hecho el mismo tiempo que Sergio Gonchar que hasta ahora es el vencedor de la etapa provisional vuelvo a decir y que bueno pues demuestra que este corredor suizo que cada día me recuerda en cierta manera a veces a Ayalaver que pasada la pasada Ayalavera ¿no es? sí la pasada ha sido como la de Krivillé a Roberts esta mañana más o menos bueno no sé qué es lo que iba a decir bueno pues eso sí que iba a mantenido un mismo tiempo frente a Sergio Gonchar pero bueno en el momento parece este es el tiempo paso intermedio a ver si lo ponen a ver si lo ponen el tiempo de Pantani 30-25 ha sido el de Jiménez 30-25 ha sido el de Jiménez se les ha debido estropear el cronómetro porque no lo ponen 30-25 ha sido el de Jiménez y acaba de pasar 28-47 12 segundos menos que Ayalaver no perdón no no 26 segundos menos 26 segundos más que Ayalaver hombre perdón 26 segundos más que Ayalaver pero sensacional pero sensacional en un terreno que ahora ya no no le es favorable prácticamente el tercer mejor tiempo solo ha mejorado en dos segundos por Serguéi Gonchar muy bien muy bien Pantani sí señor está corriendo con ganas la verdad es que ese sabe dominador de la carrera vamos a ver la llegada de Dani Clavero que también va a marcar buen tiempo decía yo que hablaban de Pantani si sabría soportar la presión pues ahí lo tiene si sabe soportar la presión ya lo demostró el año pasado la soporta pero fácil además bueno Dani Clavero que va a hacer muy buen tiempo en la línea de meta está en la parte final está por detrás de Kamesin por delante de Zule todavía y atención porque por primera vez en su historia Dani Clavero va a quedar por delante de Zule 41-44 41-44 sensacional Dani sensacional Dani Clavero 41-44 chapo sí señor para el madrileño quinto el año pasado en el giro de Italia y las cosas van muy bien para mejorar ese puesto en el por qué no si a este hombre no le pasa nada casi seguro va a ganar el giro pero por qué no pueden estar los españoles en el podio con él por qué no Jiménez Clavero Eras etcétera pueden estar en el podio junto a Marco Pantani por qué no vamos a ver incluso ganarle eso es más difícil porque es el mejor pero por qué no van a poder estar en el podio y Dani Clavero ha dado un paso hoy de gigante en lo que probablemente sea su primera su primer empujón de moral porque lo de ayer estuvo bien ya saben que a Dani le gusta mucho quejarse después de aquella caída andaba ahí con la carita como siempre quejándose un poquito de las cosas que pasaban ayer estuvo bien y estaba más contento y hoy ha estado fenomenal y tiene que estar más contento sí yo creo que ayer acusó también el de los hombres que es muy delgadito y que acusa sobre todo el frío y a mí me da la sensación que acusó un poquito el frío y la dureza de la etapa meteorológicamente hablando porque yo creo que según ha demostrado hoy que podía haber estado posiblemente un poquito más adelante pero bueno tampoco se puede pedir estar todos los días el primero entre los primeros sino lo importante es mantener una regularidad como lo está demostrando Dani sobre todo en un día clave para él un día de estos que se te pueden torcer y hoy él en cambio lo ha dejado muy bien para su clasificación general y sus opciones en este giro de Italia bueno volvemos ahora a Marco Pantini veíamos a Logan y a la ver a Marco que va a coger a José María Jiménez José María Jiménez ahí le tienen efectivamente Pantini a punto de meterle dos minutos al saco a José María Jiménez que sigue teniendo la gran cita pendiente para mejorar en la contrarreloj pese a los túneles de viento un momento un momento Carlos por favor pese a los túneles de viento en los que se ha probado a principio de temporada mientras vemos ahí a la ver también cumpliendo la parte final de la carrera y a la ver que se ha que ha superado también Andrea Noé como hemos visto hace un momento que le dio una pasada como si ambos fueran en moto ya digo que como la de Cribillé que le ha dado a Kenny Roberts en la prueba de 500 del campeonato del mundo de velocidad disputado esta mañana en Francia donde Cribillé ha aumentado su ventaja al frente de la clasificación del campeonato del mundo atención ahí va a llegar a la línea de Meta Logan Yalaver detrás de Andrea Noé y vamos a ver el tiempo que marca Logan Yalaver que puede ser el mejor 41-01 va a ser el de Serguei es el de Serguei Gonchar y vamos a ver el de Yalaver que de momento se va a encaramar a la primera posición en la clasificación de esta etapa últimos metros para Logan Yalaver a la salida de ahí ya saben queda esa media curva a la derecha y ahí al fondo la línea de arriba la línea de llegada impresionante Yalaver 40-36 para Yalaver mejor tiempo para Logan Yalaver 40-36 pero por ejemplo Adani Clavero que es nuestro próximo invitado solo la ventajada en un minuto y 8 segundos los últimos metros repetidos de Logan Yalaver mejor tiempo hasta el momento en la línea de llegada dan paso a la entrevista de Carlos de Andrés con Dani Clavero así es la verdad ha tardado primero con Dani Yalaver ha seguido hacia arriba perdona Carlos perdona ahí vemos en este momento el instante en que Pantani adelanta a Jiménez el momento en que Marco Pantani adelanta a Jiménez dos minutos que José María Jiménez está cediendo con respeto a Marco Pantani adelante Carlos bueno nos están haciendo cambiar de posición pero bueno ya estamos ahora junto a Dani bueno muy bien ¿no? has perdido ahora poco más de un minuto con Yalaver has hecho muy buen tiempo respecto a corredores como Zule parece que lo de la caída esa mala cara que tenías aquel día se va olvidando por suerte sí la verdad es que fue bastante menos de lo que creíamos en un principio y me ha permitido seguir en carrera ha pasado unos días malos pero ayer ya me encontré bien y bueno hoy hoy también el recorrido era un poco a mis características y bueno confiaba en mí en contra de lo que llevaba este año buenas contra el hoy y bueno parece que así ha sido un poco durante el recorrido ya preveías tú que todo iba a ir bien esta mañana cuando he ido a verlo bueno hemos tenido muchas dudas sobre los desarrollos al final parece que que bueno hemos acertado un poco pero sí habíamos visto que era un poco puesta para las características un poco de Pantani que es el ídolo de aquí pero que bueno que también me favorecía a mí por mis características un poco gracias bueno pues seguro que Javier Minguel Luis Luengo que es el mecánico y Dani Clavero estando dándole vueltas esta mañana y a ver que desarrollo ponían y a la postra han acertado porque Dani Clavero lo ha hecho fenomenalmente bien hemos visto ahí durante unos instantes a Jiménez luchando por no perder la estela de Pantani la referencia ahora tiene que ser buena para que le pueda seguir José Manuel Jiménez yo creo que ya una vez que tiene esa referencia visual y próxima de Marco Pantani será aguantarle lo más posible el ritmo que se ha impuesto Marco Pantani en todo momento yo creo que a estas alturas de la Contraló es posiblemente que sí que consiga llegar con Marco Pantani en la misma línea de llegada bueno pues sigue siendo la asignatura pendiente para José María Jiménez la mejor en la lucha contra el cronómetro pero bueno puede perder dos minutos con Pantani hoy va a estar a hacer una buena Contrarreloj porque la verdad es que Pantani va a hacer un extraordinario tiempo y lógicamente pues estará dos minutos suyos no será a hacer mal tiempo Darío Frigo atención que también va a marcar un buen tiempo en la línea de llegada el segundo diría yo en el orden establecido por los jefes del conjunto Saeco en la lucha por la general después de Salvo Deli Darío Frigo debe ser el segundo los dos van bien en todo terreno y a mí no particularmente me gusta más Frigo que Salvo Deli pero bueno si ya son cuestiones particulares de cada uno cuarto tiempo con 41.35 para Frigo 41.35 cuarto tiempo también buen tiempo de Darío Frigo yo no sé qué pasa ahora con la megafonía que nos han debido de poner aquí al lado porque la verdad es que se está volviendo ensordecedora ahí está Darío Frigo acaba de llegar a la línea de meta y ya nos quedan muy poquitos pues tan poquitos como Gotti, Jiménez y Pantani ahí está el Chava y allí delante Marco Pantani ahí luchando el Chava por aproximar un poquito más a Marco Pantani que ahí por momentos yo creo que se le está yendo y sabe que tiene que sufrir ahora y como agacha la cabeza para tratar de hacer mejor concentración y mejor aerodinámica para que no se le vaya demasiado y aquí Iván Gotti otro hombre que desde luego va a estar muy activo en las etapas de montaña en la última referencia que se ha tomado 5 kilómetros del final Pantani estaba a 30 segundos de Yalaver Gotti a 1.05 de Logan Yalaver y Jiménez a 2.32 de Logan Yalaver es decir que Gotti tiene también un minuto y medio prácticamente de ventaja sobre José María Jiménez mientras que Pantani pues tiene prácticamente dos minutos como han visto en esas imágenes en las que van pues bastante seguidos uno y otro bueno dos mejor tiempo provisional para Logan Yalaver con 40.36 el segundo mejor tiempo provisionalmente 41.01 para Gonchar 41.35 Frigo perdón 41.33 Camesín 41.35 Frigo 41.44 Dani Clavero 41.51 Alex Tule son los mejores tiempos en la línea de meta ahí Chava ya por fin ya por fin se la ha podido aproximar un poco porque seguramente que ha pasado un momento ahí un poco delicado el Chava que veía que se le veía pero ya parece que se ha recuperado un poquito ya mucho más próximo de Marco Pantani y tratar de ceder eso pues que no sea más de dos minutos nunca en esta contraló que realmente Marco Pantani lo está haciendo sensacional es que era una contraló para escaladores eso está claro porque bueno se ha metido naturalmente Yalaber es Yalaber Gonchar es Gonchar y Zule es Zule aparte de que los tres van bien sobre todo Zule y Yalaber van bien en la montaña pero luego están Camesín Axelson Clavero Frigo corredores que no son especialistas contra el cronómetro que se han metido que se están metiendo entre los primeros lo mismo que Iván Gotti que también se va a meter entre los primeros con 41.59 para Gotti que también es un fenomenal tiempo es decir cediendo un minuto y 23 segundos con respecto a Yalaber es también un fenomenal tiempo naturalmente el marcado por Iván Gotti Así es y aquí ya se ve como ya sí que le tiene cerca posiblemente bueno pues no sé hasta qué punto las fuerzas le permitirán al Chava superar incluso al mismo Marco Pantani pero bueno vamos a ver lo importante es eso tenerle ahí no a rueda porque está totalmente prohibido pero tenerle ahí totalmente cogido y luego bueno pues en el sprint final Sprintar para ganarle ¿no? Por orgullo bueno pues venga hambre venga que yo no sé la verdad es que yo creo que al Chava le hace falta un poco de de mentalización ¿no? para la contra el reloj no cree en sí mismo a pesar de lo bien que está ahora y del giro tan fenomenal que puede hacer que está haciendo y que indudablemente puede hacer le falta creer en sí mismo yo creo la mucha contra el reloj que tú bien sabes que depende muchísimo de uno mismo el mejorar ¿no? Sí, sí, sí la contra el reloj siempre ya comentábamos el otro día con la veteranía lo vas haciendo mejor porque te vas conociendo mejor y dosificar el esfuerzo en su medida ¿no? lo único que bueno pues siempre hay corredores que bajan muy bien otros que no bajan tan bien y es porque a lo mejor no tienes una confianza necesaria en ti mismo de tus posibilidades y las dudas siempre a afrontar una carrera como la de hoy donde tienes un poco la vitola de un hombre y de favorito pues a lo mejor esa presión te puede también bloquear el llegado del caso ahí se ven las diferencias claras entre las dos bicis ¿no? Sí, sí bueno también José María Jiménez es más grande que Marco Pantani ¿no? pero bueno ahí hay una diferencia siempre de estilo pero vamos eso tampoco tiene nada que ver porque Gonchar como ya hemos visto segundo en la etapa de hoy de momento pues tiene un estilo tampoco un poco aerodinámico y en cambio bueno pues las fuerzas que tienen las piernas le permiten ir muy rápido ¿no? Marco Pantani es un hombre que lleva siempre ese pedaleo un pedaleo gracioso nunca se atranca va muy alegre incluso cuando va mal lleva siempre ese pedaleo y engaña mucho siempre a sus rivales mientras que con Chava se ve mucho más el esfuerzo sí, sí, sí la pedalada hay una dosis enorme de esfuerzo sí un kilómetro para ambos para el final son los dos únicos que faltan ya por completar los 32 kilómetros de esta lucha individual contra el crono y a la vez tiene el mejor tiempo con 40 a 36 a 47 kilómetros 291 metros por hora de promedio lo cual no está nada mal para un recorrido tan exigente como es el de hoy el que está poniendo ya punto final a esta contrarreloj esta primera contrarreloj de 32 kilómetros de este giro todavía quedarán 45 kilómetros más cuando se llegue a la última semana del giro atención que Jiménez ahí esprinta para llegar antes que Pantani a la línea de meta el esfuerzo último de ambos corredores para completar esta lucha individual contra el cronómetro ahí Marco Pantani de Jiménez no se sabe ahí le vemos efectivamente viniendo desde atrás el Chava está intentando bueno la Maglia Rosa va a estar ahí ahí ahora haremos las cuentas para la Maglia Rosa vamos a ver cuando sepamos el tiempo naturalmente de Pantani y ahí fíjense el Chava ya por orgullo y punto honor intenta llegar antes de Pantani la línea de meta ahora se ha sentado y me parece que ya opta por dejar que sea Pantani el primero en finalizar la última curva ya para Marco Pantani últimos metros para Pantani 41 31 para Pantani 41 31 para Pantani al mismo tiempo la Maglia Rosa 55 segundos si has hecho las cuentas tú si 55 hay 5 segundos hay 55 segundos efectivamente entre Yalaver y Pantani hay 55 segundos en la etapa que son los que Pantani tiene sobre Yalaver en la clasificación general por lo tanto habrá que estar atentos a las décimas del día de hoy cosa que no sabemos para ver quién es la nueva Maglia o si sigue siendo el mismo de este giro de Italia Carlos si se reía Yalaver cuando veía el tiempo de Pantani las casualidades habrá que esperar a las décimas lo que dicen los jueces ya Pantani